Ahí están Ay Racco Buff El G El Fado Ustedes saben Ustedes saben Cinco pistolas, cinco gatilleros Cinco corazones de acero Cinco cargadores respuestas Pa bailarse los enteros Cinco carros y uno de bandidos Cinco blones en el cenicero Con cinco putas celebrando dentro el putero La cinco cinco la lleno de palcero Smokey no G con Hashi Menores Willy ando Banshee Casas pa Brenda y Anansi Malo atentado salimos hasta así Tengo panas en prisión Y otros descansando en paz Aquí seguimos guerriendo en la calle Con todas las gangs Siempre de Jordan, en la clope Jordan Ustedes son como el caballo Mustang Y vacío el K-Man Y por daño las mulas hasta la descarga del champ Sumale a la W underwall El ya una si me lo bajo por el dick Me estoy tirando a tu perra Y hago que tire una pic Lo estamos matando en la calle en el mic Las herramientas todas con chip Están pistoleado dentro del beat Ni a you know me buje batí De balas tenemos un tsunami El DM explotado de mami Me alianter para nosotros Sefony enemigos lo bajo con la Lillis quinto perguala Suman pistola tambien suman balas Demonios pero, hegnales Partan en prisión solo con katana Si no fuera por la música Estaría posteado como un buzón Si me muero mañana Me muero riéndome como el guasón En el calentón con mi cuarentón Vivo con los otros, vivo con los drones Y amor es nato, con extensión, no me dan lleno tú con la bendición Pesadilla como con Google, si bajamos más caraos con los pules Aquí somos mafia anti-rules, el RH de diablo los mudes Cinco pistolas, cinco gatilleros, cinco corazones de acero Cinco cargadores, respuesta pa' bailarte los enteros Cinco carros, lleno de bandidos, cinco blones en el cenicero Con cinco putas celebrando dentro el putero, la cinco cinco la lleno de parceros Siempre estamos en el triángulo, estos mafias de cualquier ángulo Los feos están investigándolos, si no llegan aquí ninguno va al pulio Haciendo diligencia con el corazón en la garganta Poco viven en la trampa, es mentira lo que ustedes cantan Hablan de los petas pero pa' que hay tantas Tanto tú suje con Fanta, real gang, real gangsta Fumando hierba, parezco rasta Me bruno Fumando hierba, parezco rasta